A tu comer. En un puerto seguro, como ciegos que miran de riojo al futuro, que nadie me apague la luz para poder ver tus ojos, que nadie me apague la luz para poder ver la luz de su luz y la luz de su luz, de esa su luz. Soñaré que sueñas un sueño indiscreto, que despierta en secreto en un pueblo remoto, con el pliegue de invierno que viene costado, con el miedo agazapado y con el santo en alboroto, que nadie me apague la luz para poder ver sus ojos, que nadie me apague esa luz para poder ver la luz de su luz y la luz de su luz, de esa su luz. Quiero estar en todas, embriagarte a solas, quiero enterarme de tus pasos, incluso de aquellos que no son exactos. Quiero violentarte, y cada noche explorarte, y ser el único perro que te enlade, que te muerda y que logre atraparte. Desearé que tu viento no traiga un reposo, controlarte deseoso y un viejo celoso. Y es por eso que quiero a veces amarrarte, anudarte, y es contigo que quiero hasta el fin masturbarme. Que nadie me apague la luz, para poder ver sus ojos, y todo lo demás. Que nadie me apague esa luz, para poder ver la luz de su luz, y la luz de su luz, de esa su luz. Cuando mis ojos cayeron en esos, tus ojos.